Mi tía de mala un día, mi tía de mala un día Se baño con enjundía, se baño con enjundía Olero, olero, laila y se baño con enjundía Y mi tío sarabiao, y mi tío sarabiao Se tomó la pelapinga, se tomó la pelapinga Olero, olero, laila y se tomó la pelapinga Jumapunte guarila, que es maturranga jurgonera Maturranga jurgonera Olero, olero, laila y maturranga jurgonera Y a mí me sirve coñapa, y a mí me sirve coñapa Decía el paisatuntuniento, decía el paisatuntuniento Olero, olero, laila y decía el paisatuntuniento Que esto está de rechúpete, que esto está de rechúpete Me lo tomo de sopapo, y me lo tomo de sopapo Olero, olero, laila y me lo tomo de sopapo Arréglate, manejes, arréglate, manejes Tuna de la medicina, tuna de la medicina Olero, laila y tuna de la medicina La tierra es mamá señora, la tierra es mamá señora Papá señor el espíritu, papá señor el espíritu Olero, laila y papá señor el espíritu Y el hombre es diesto de barro Y el hombre es diesto de barro Y mi Dios el alfarero Y mi Dios el alfarero Olero, laila y laila y laila Ay, mi Dios el alfarero